Cuando se aparece el niño Hay relámpagos y truenos Cierro de los volcanes A favor de nuestro universo En Pulichi hay un niño Al que le digo mis versos Cómo me hierve la sangre Que circula por mis venas Si le estorba a mi padre Vayan comprendo sus velas Por mi padre doy la vida Con costola o fresco entera No me importa cuánto pese Si no los voy a cargar A mi me criaron los lobos Y me enseñaron a huyar Si vienen comprando el cuero Caro lo van a pagar Hijo de tigre espintito Salió igualito a su padre Vicente de condiciones No han agraciado tanto alarde Pa' que esto sepan y entiendan El circo del M grande No han agraciado tanto alarde Me voy para una encerrona con hembras de culiagán Con mi conjunto norteño que me vengan a cantar Esa del regalo caro se les ve lo baltasar Quiero darles un consejo y no quiero acalambrarlos Que lo mejor de los talos lo mejor es no jugarlos No hay mollos donde hay topos Después tendrán que tapar el ron Hay que dos pruebas, el corrido del niño El corrido son viejo